La regaron el premio La Pandita. Tercer turno. Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 2. Pequeña ventaja sobre el 3 que va resueltamente en busca la vanguardia y viene dominando. Más abierto lo viene haciendo el 7 que gana Terreno. Por el centro de la pista viene corriendo el 4. Más abierto lo viene haciendo el 12. Las competidoras enfrentan ya la señal indica 3 de los 800 metros. Viene dominando la carrera el 3, va estirando cuerpo escaso de ventaja sobre el 7. La tercera ubicación se la viene disputando por dentro el 2. El 4 abierto el 12. Fretan los 600 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho a final. Lo hacen en estos instantes como puntera. El 3 marca el camino, cuerpo escaso de ventaja sobre el 7. Viene ganando Terreno abierto el 12, por dentro el 2. Más abierto lo viene haciendo el 4 y por dentro se viene fitando el 6. Descuentan las competidoras los últimos 400 metros para el disco. No hay variante como puntera el 3, marca el camino. En su busca abierto el 12, por dentro el 7. En larga carga viene corriendo el 6. Descuentan los últimos 200 metros para el disco. En la vanguardia lo viene haciendo el 3. Varios cuerpos de ventaja a la segunda ubicación, el 12, por dentro el 7. Último 50 metros para el disco. Corre fácil en la vanguardia el 3, pocos metros. Se impone el 3 con clara ventaja a la segunda ubicación. Vuelve por dentro el 7, dejando tercero al 12 y cruzaron el disco. ¡Ah! ¡Ah!